¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y este es un nuevo video para el canal y es de estos videos que a mí como me encantan porque doy mi opinión sobre algún tema relacionado con los juegos de Nintendo Switch, pero al igual yo veo que a la gente le encanta ese tipo de videos. Pues bueno, vamos a hablar sobre The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Perdonen mi pronunciación inglés británica, yo lo sé. No, 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 ¿cómo creen? Pues bueno, trato de pronunciarlo lo mejor que puedo ya que mi lengua madre es lógicamente el español. No vivo en Estados Unidos, entonces si por ahí dicen que feo pronuncia el inglés, es más que nada por eso. Pero bueno, ya aclarado ese punto, vamos a hablar sobre la crítica de los gráficos sobre el Zelda. La verdad se me hace absurdo y sinceramente hasta es de reírse que los críticos, los haters o cualquier otra persona que quizás le dé algún, no sé, sentimiento de repulsión o quizás que tengan envidia sobre lo que está haciendo Nintendo o lo bien que le está yendo a Nintendo, recordemos una cosa muy grande. Nintendo en ningún momento ha vendido la Nintendo Switch como que es el hardware punta de lanza que tiene el mejor hardware o que tiene los gráficos óptimos o los gráficos de última generación. Cosa muy diferente que sí ha hecho Sony con PS5 y Microsoft con Xbox Series X. Ellos sí venden su catálogo, ellos sí venden sus juegos como que es lo mejor gráficamente. Recordemos que esta batalla Nintendo la vio perdida y se retiró de la potencia gráfica desde el Gamecube, que esta fue la última consola que gráficamente estuvo a la par y estuvo un poco mejor a la consola que sacó tanto Sony como la que sacó Microsoft en su momento. La Gamecube fue la Gamecube fue la más potente de esa generación, no le fue muy bien en ventas, recuerden que en el 64 pues sí se vendió, sí se decía Nintendo, esta es la consola más potente, son los 64 bits, shalala, shalala. Pero ¿Qué pasó con la Wii? Nintendo hizo un Gamecube 2.0 o 1.5 como le quieras llamar y dijo ¿Saben qué? Vamos a cambiar la estrategia de mercado y ya no vamos a vender potencia, vamos a vender juegos familiares y que lo pueda jugar como el niño chiquito de la casa, como el adulto mayor de la casa. Así es, de hecho hasta en los videos de propaganda que tenía la Nintendo Wii, Nintendo eso es lo que nos estaba ofreciendo, estamos hablando nada más en potencia de consola y esto es lo que yo quiero explicar, el porqué de los gráficos de Zelda. Ok, ya que ya dejamos de lado que Nintendo ya no ha competido con la potencia gráfica, con gráficos de punta, vuelvo a reiterar, se me hace muy extraño o ilógico o que la gente quizás no les ha caído el 20, que sigan diciendo es que el Zelda se ve viejo, tiene gráficas, pues es lógico, recuerden que es una consola que corre a 720p en modo portátil, en modo dock, apenas está llegando a los 1080p y a veces hay juegos que se quedan abajo del 1080p. O sea, como le voy a pedir a un juego que una consola no llegue al 2K o al 4K o apenas llegue al 1080p, que nos entregue gráficos de última generación de 2K y 4K. Es como pedirle que a un bochito, aquí en México le decimos bochito, al escalabajo, al Volkswagen Beetle, que corra 300 kilómetros como su hermano mayor, el Porsche. Es ilógico, le estás pidiendo a un carro que no tiene esas características, no tiene esas prestaciones, ni de seguridad, ni de motorización, shalala, shalala, que corra. Pues no, nunca se va a comparar la Nintendo Switch con una Playstation 5 o con una Xbox Series X y ni siquiera el S, porque son consolas y es hardware completamente diferente. Y estas dos compañías sí se jactan de que tienen la consola más potente. Nintendo no ha vendido eso, no ha engañado a sus usuarios diciéndoles van a tener un Zelda en 2K o 4K. Aún no lo han dicho, que se pretende en la siguiente consola o en la siguiente generación, adelante. El problema es que Nintendo por su fracaso de la Wii U tuvo que adelantar la generación y es por eso que la Switch queda ahora sí traslapada entre la generación del PlayStation 4 y del Xbox One con el PlayStation 5 y el Xbox Series X. Entonces, esa es otra cosa. Ahora, con el Wii U, desgraciadamente, con el mal problema que tuvieron con la campaña publicitaria, porque yo siendo fan de Nintendo me pasó, yo pensé que el Wii U era un accesorio del Wii. Sinceramente, yo también tuve esa bronca, yo pensé que el Wii U era ahora sí una extensión del Wii. O sea, yo el Wii U pensé que era una extensión del Wii. Claro, yo estaba más en aquel entonces más orientado a lo que era PC, pero así nos pasó a muchos. Y sinceramente, esa consola casi casi nació muerta. La verdad, las cosas como son. Nintendo inmediatamente se fue a la siguiente generación y es que salió y entregaron una de sus mejores consolas para mí, mi opinión personal, una de las mejores consolas que Nintendo ha hecho. Entonces, al igual se dice, bueno, recuerden que el Brawl of the Wild fue la primera entrega, pero que se hizo para Wii U y después se portió para Nintendo Switch. No es el Zelda de Nintendo Switch. Que muchos lo jugamos en Nintendo Switch por no tener una Wii U. Y por eso que el Brawl of the Wild tenía ciertas carencias y limitaciones de que tenía el Wii U. Porque sí, si hay una diferencia, ya sea en hardware, del Wii U a Nintendo Switch, sí la hay. Entonces, ahora lo que estamos viendo en el Tear of the Kingdom es lo que el Wii U no podía entregar en su momento. Por eso es que muchas veces es que es un DLC, es que es bueno, es que en realidad siguieron con el juego que se hizo para Wii U. Que como la consola nació muerta y les fue muy mal, ese juego fue rescatado de Wii U. Y se portió a Nintendo Switch para que la gente lo pudiera jugar, lo pudiéramos disfrutar. Y ya que nos gustó, ya se sacó un juego en Switch que es Tear of the Kingdom. Y sí, se ve como un DLC, pues porque al final de cuentas está saliendo casi a la misma potencia gráfica. Casi, casi a la misma consola. Entonces, por eso es de que no se ve una diferencia. Es como que dijeran, bueno, ¿por qué el God of War se ve igual los que sacaron para Play 4? Pues porque salieron a la misma consola. Eso es muy diferente. Y ahora, vuelvo a repetir, Nintendo en ningún momento ha vendido que tiene los mejores gráficos. Ellos se van, ellos llevan años jugando en otra liga. Y a veces a muchos fans de otras consolas y hasta de PC le dicen, ¡Ah, chinga! ¿Cómo que Nintendo juega en otra liga? Pues es muy fácil. Nintendo hace juegos evergreen y Nintendo hace juegos que vendan. ¿A qué me refiero? ¿No hay un Smash Bros en otra consola? O sea, hay muchas copias, pero ninguno exitoso como Smash Bros. Hay muchos juegos de Karts como Mario Kart. Hablando, hay muchos similares, pero ninguno tan exitoso como Mario Kart. Y siempre que salga un juego nuevo, ya sea de tipo Smash, tipo Mario Kart o tipo Mario Party, siempre van a decir, es el Smash de no sé quién. Es el Mario Kart de no sé dónde. Es el Mario Party de fulano. Siempre va a tener primero la referencia de Nintendo. Y son juegos evergreen porque si tú agarras un juego de Gamecube, ya sea el Mario Kart Double Dash o tú agarras algún Mario Party de Gamecube, o es más, hasta el de 64 porque los he jugado todavía con unos amigos en las retas, siguen siendo juegos divertidos. Ahí es cuando dices, las gráficas me vienen valiendo un sorberte. Son juegos que los vuelves a jugar y los vuelves a jugar y los vuelves a jugar. Y es más, por eso es que Nintendo no baja de precio. Porque tú agarras un Mario Party de Nintendo 64 y te cuesta 500 pesos, te cuesta 400 pesos y ya está muy maltratado. Pero es un juego de hace 20 años y te está costando una tercera parte de lo que cuesta el actual Nintendo Switch, cuando en los juegos de Xbox o de PlayStation no pasa eso. Es más, yo he visto juegos de PlayStation 5 que después de un tiempo ya valen 300 pesos cuando antes costaban 1200, 1300. O sea, esa es la gran diferencia. Te acabas, yo sé que aquí voy a recibir muchas críticas y a muchos les va a doler, pero tú juegas un God of War, no sé, de PlayStation 3 y te podrá gustar mucho. Pero es muy raro que regreses a acabártelo 10 veces el God of War. Pero, por ejemplo, para los que han jugado Mario Party o Mario Kart, lo han jugado 20 mil veces. Y si un cual te dice, oye, que pex, la reta, jugamos la reta del Mario Kart o de Mario Party o de un Smash, te lo vuelves a aventar. O sea, porque son juegos muy rejugables, son juegos evergreen. Por eso esos juegos siguen valiendo tanto. Quizás para mí no todos los juegos de Nintendo 64 deberían conservar ese precio, pero por lo menos los juegos evergreen, los más buscados, sí deberían, sí tienen esa cotización. Pero bueno, ese es el punto que yo quería decir, comentar y argumentar del por qué se quejan de los gráficos del Zelda. Recuerden que está saliendo en la misma consola, con un hardware de 2014, que desgraciadamente es el que ahorita Nintendo es el que tiene, pero no podemos pedirle peras al Olmo, como se dice aquí en el país. No le pidamos manzanas al naranjo porque es complicado. No lo estoy justificando, pero es la consola vigente de Nintendo. Puedes criticármelo en jugabilidad o puedes criticármelo en la historia. Ahí sí yo diría, ok, tienen razón. Pero que me digas por gráficos, es la consola vigente, es lo que hay. Y Nintendo en ningún momento te engañó y dijo, te estoy vendiendo la consola más potente del mercado, como lo hicieron las otras compañías. A ellos se les critica por potencia, por caídas de frames, porque claro, eso me estás vendiendo. Me estás vendiendo un Ferrari, yo quiero que corra como Ferrari. No me vendas un Ferrari, que con el momento que lo manejo lo voy a manejar como un compacto que hoy es que no levanta, hoy es que no acelera. Pues sí, por eso se les critica a ellos. ¿Qué le tenemos que criticar a Nintendo? Por ejemplo, el Pokémon salió del nabo. Salió rotísimo. Salió peor que la economía de mi país. Ahí sí se le critica, porque bueno, digo, por lo menos debería estar corriendo bien. No me estás entregando un God of War, me estás entregando un Pokémon. Debe de correr bien. Que si la consola tiene limitaciones, pues hazme un juego acorde a las limitaciones de mi consola. O no. Ahí sí digo ni qué decirles. Pero en el Zelda, que me digan, es que por los gráficos, Dios mío, pues es como que pidiéramos que en el PlayStation 4, antes que todos los juegos corrieran a 4K y a 120 frames, porque así me lo vendieron. Pues no, son las limitantes de cada consola. Entonces sí se me hace muy tonto pelear por algo que no te lo va a entregar ni a trancasos. Y aún así, a pesar de que el creador de God of War, siempre que Nintendo saca algo, está tirando carrilla. Pero qué puedo esperar de una persona que los mejores God of War ya no tuvo tanto que ver. Y también que él criticó el Metroid Reef porque era muy difícil. Entonces digo, bueno, este señor nada más lo único que quiere es colgarse de la fama de Nintendo, ahorita del hype de lo que está haciendo Nintendo, para poderse dar a escuchar tantito. Entonces, al final de cuentas, cada quien hace lo suyo y pues que cada quien sepa si lo compra o no lo compra. No es obligación comprar los juegos de Nintendo. Si no te gustan, no los juegues. Entonces, ahí sí, es algo que yo quería comentar. La verdad, es un juego bastante atentenido. Es un juego bonito a lo que nos puede entregar la Nintendo Switch. Y pues bueno, espero que lo estés disfrutando. Espero que te haya gustado este video de que es algo como una crítica o un comentario sobre lo que está pasando. No sé si estés de acuerdo o estés en desacuerdo, pero déjamelo en los comentarios para yo saber si estás de acuerdo o no. Regálame un like para seguir haciendo videos como este. Un dislike si no te gustó el video y no estás de acuerdo, pero déjame en tus comentarios el por qué. Soy tu amigo Joan y nos vemos en la que sigue. Chao. Chao.